que no lo entendería nadie ternura de muchacho, ternura de mujer si lo que estás haciendo es hermosísimo, cuéntaselo a todos si lo que estás haciendo no es tan hermoso, no se lo cuentes a nadie pues bueno, como me trata, como me cuida, me presentó a sus papás hemos peleado mil veces, porque en el noviazgo y en el matrimonio se vale pelear, se tiene que pelear, se puede pelear con amor y por amor, pero me dice nunca le he encontrado una mentira no pelea para ver quien tiene la razón pelea porque quiere lo mejor de nosotros le gusta el vino, le gusta el ron, le gusta el tequila si, porque tiene la cultura del vino una buena carne, un pescado una buena pizza con una cerveza un asado con un vino, que maravilla pero nunca me lo he encontrado borracho nunca me ha invitado a las 11 de la mañana a tomarnos unas cervezas a las 4 de la tarde a echarnos unos tequilas no, sabe tomar, es toda una cultura está en la hora